¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente, si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Así que me amarás Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame So, ¿qué dices? Gracias Gracias. 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 Gracias.